Y como buena cajamarquina, se tocará un poquito este tamborcito que nosotros artísticamente lo conocemos con el nombre de Tinja No sé si me toque ahora esto, pero vamos con más música para ustedes y con esto que suena así Este es un buen cajamarquino y ustedes van a aplaudir como se aplaude en Cajamarca ¿Ok? Y yo les voy a enseñar ¡Escuche! ¡Se oye! Paloma, dime, dime, ¿por qué te fuiste? ¿A dónde has ido? Paloma, dime, dime, ¿por qué te fuiste? ¿A dónde has ido? Y yo, no sé por qué presuroso, has levantado cual triste vuelo Dejándome tan solita, llora que llora mi desconsuelo No sé por qué presuroso, has levantado cual triste vuelo Dejándome tan solita, llora que llora mi desconsuelo Y yo, no sé por qué presuroso, has levantado cual triste vuelo ¡Escuche! Y yo, no sé por qué presuroso, has levantado cual triste vuelo Pero es el tiempo, el juez más justiciero que aborra todo No hay mal que por bien no venga, dice aquel dicho tan iragundo Sin contar que yo por dentro, poquito a poco me voy muriendo No hay mal que por bien no venga, dice aquel dicho tan iragundo Sin contar que yo por dentro, poquito a poco me voy muriendo Ay, paloma, paloma, dime por qué alzaste el vuelo No ves que destrozas mi alma, no sé por qué, no lo entiendo No sé por qué, no lo entiendo Ay, paloma, paloma, dime por qué alzaste el vuelo No ves que destrozas mi alma, no sé por qué, no lo entiendo No sé por qué, no lo entiendo No ves que destrozas mi alma, no sé por qué, no lo entiendo